En Descubriendo el País, siempre tratamos de mostrarles a ese Paraguay casi olvidado, con su incomparable belleza natural, con sus aciertos, sus errores y falencias. Por eso nos sorprendió encontrar en un camino vecinal de San Patricio Misiones a una cuadrilla del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, reparando un camino destrozado por las lluvias, que de alguna manera trajo alivio a los pobladores de la zona. Ustito está encontrándose en una compañía que tiene mucha necesidad. Sí, sí, así mismo, así mismo. Estamos tratando de paliar la situación que tenemos ahora después de las grandes lluvias. Se nos complica mucho porque se descomponen todos los caminos y donde estamos trabajando, por ejemplo, se revienta todo de nuevo por el tema de que la lluvia arrasa y lleva todo nuestro trabajo y tenemos que volver a empezar de cero, ¿verdad? Ese es el problema principal que tenemos. Pero estamos, gracias a Dios, nos da el clima ahora para trabajar y estamos mejorando todos los caminos que podemos y vamos a tratar de llegar a todos lados lo más rápido posible. Equipar a las municipalidades, ¿no es mejor para usted? Realmente las municipalidades y la gobernación son los que más nos ayudan a nosotros con el tema de los repuestos y lubricantes cuando tenemos esas necesidades. Así que la ayuda de ellos es muy importante. Sí, yo considero que sería una opción para analizar a futuro si esa posibilidad de pasarse ya sea a la gobernación o a las municipalidades, pero creo que en estos momentos de urgencia es importante nuestro trabajo en estos caminos. Paraguay crece gracias a las industrias nacionales. Hoy, la cámara viajera de Descubriendo el País visita la fábrica de productos Edward para mostrar cómo crecemos y progresamos en el país. Corría el año 1985 y en el seno de la familia Dagogliano País, acompañado de un grupo de colaboradores, habilitaban una panadería que en poco tiempo, el esfuerzo, el talento humano y la materia prima de excelente calidad lograba resultados increíbles. Pero como la meta perseguida era seguir creciendo y llegar a más hogares con buenos productos para la mesa familiar paraguaya, la panadería amplió su rubro preparando productos de confitería, roticería y pastas. Hoy, productos Edward es un sello de calidad que llega a todo el país. El resultado de la unión familiar, el trabajo diario, materia prima de primera, tecnología de punta han permitido a productos Edward conquistar el excelente mercado nacional. Productos Edward cuenta con especialistas en la elaboración de panificados, confitería y pastas en general. Produce y vende, al por mayor y menor, en todo el país. Fábrica, ubicado en Avenida Defensores del Chaco, esquina Guaraníes, Asunción, teléfono 021 503 680. Fábrica, ubicado en Avenida Defensores del Chaco, esquina Guaraníes, Asunción, teléfono 0215 680. En la televisión paraguaya, rodeo y tradición, con Richard Lovera. Para enviar saludos, mensajes o sugerencias al 3355. Ya volvemos.